Hoy, de nuevo, España y los españoles estamos dando un ejemplo de democracia. Hoy, España y los españoles estamos enviando un mensaje de respeto a los derechos democráticos. Y por ello, pues invito desde aquí a todos los albaceteños, a todos los españoles, a que ejerzan este derecho al voto, este derecho a elegir a sus gobernantes. Por todo ello, pues enhorabuena España. Pues voy a estar, estoy apoderada y voy a estar un rato aquí en el colegio, en este colegio, y voy a dar una vuelta para saludar a todos los compañeros, compañeros de todos los partidos, y para saludarles y desear una buena jornada. Y después, indudablemente, nos reuniremos en nuestra sede y en un hotel, en un restaurante de la ciudad, pues para ir haciendo un seguimiento de los resultados.